El tipo es mas de la selva, te lo vamos a mandar, lo vamos a mandar aca a esta A este le gusta mas la selva, te lo vamos a meter en En órbita, Johnny Estoy eh, cuando quieras, ahora si Bueno Usted ajuste tranquilo, eh No, no, ya esta, puse una cadena ahi en aca ¿Viste puto? ¿Qué asba al faro boludo de todo? Yo no me acuerdo, vi la Cucu 9, perdón Cucu 9, si boludo Y por lo que dicen va bien la Cucu 9 No la, no la he usado yo A mi me gusta, y una vez me puse una en la caja Y me recabe Igual por lo general agarra esa del cargador redondo, viste que tiene muchas balas Ya Porque viste que a veces no podes cargar boludo, tenes dos tipos y Hay que darle Que calor, gente Que calor ahora sí, directo en Twitch damos caballeros y vamos con Rambiti a la zona a Nueva Vision con el amigo mono y vamos ahí se tiran todo ahí nosotros también Rambito conmigo no es tan buen guerrero pero bueno se va a hacer lo que se pueda vamos caballeros caemos a a Nueva Vision con el mono vamos a ver a ver lo que es eso hay un nido de rata a ver Rambiti que ve en Nueva Vision es un nido de rata nos tiramos un poco dispersos con el mono Rambiti no está consiguiendo armas esto se puede poner calcio señores vemos hologramas ¿dónde coño me meto amigos? esto no se abre pobre John pobre John un arma en este lugar tan peligroso pero cuando yo te digo no agarré nada pero cuando yo te digo no agarré nada pero cuando yo te digo no agarré nada no hijo de p*** no hijo de p*** no hijo de p*** no hijo de p*** que se si se podrá aditar un poco de toque con un Cosca este boludo que es divino ya cayó a cambio y tiene cuatro patas caminando por el suelo señoras, señores de sombra me mató, de sombra bueno, me dio de baja el amigo de sombra vamos a observar al mono esta espinado no? si, muerto y abajo del toro se volvió a secar el pajero en el azul si vemos ahí un código binario agarre, agarre, agarre tengo 1.42 todavía no me agarra las cosas rando 22 no, me quedé sin bala boludo agarre esa bala que te viene Johnito Lengo Johnito Lengo no sé dónde estás boludo, estás acá abajo? si, si, si ahí estoy para allá no peludo no no asociado Airdrop has been delivered. ... Vuelve a Ramos, eh. Lo único que rescato es que cuando me... ...se me había quedado... ...pero bueno. Ahí no me cago a ti. El DJ Demen en si es una puta... ...estoy creando agua, boludo, no te puedo explicar, boludo. Calor... ...pero exagerado, boludo. Exagerado mal. Este agosto va a estar hardcore. Y acá no hace tanto frío, ¿vos sabés? Bueno, piola. Acá ponele... ...hace... ...tá siendo más o menos 4, 5 grados, 6... ...y a la tarde... ...el otro día 17, boludo. Qué bueno. Acá... ...cada aterriza, no sabés lo que es de invierno. Todo congelado en los coches, a ver, que no nieva. Pero... ...es eso, que cada vez frío. Sí, 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 dale, dale. Yo estoy listo, Poppy. Bueno. Qué calor, boludo. Lo sé, tío, esto es real. Supongo que lo voy a ver. No tengo que preserved y repetir el eláxido. Aquí, como puede dar. ¿Está no más haber ... ...lojito, por favor? No quiero ac過... Tengo esta y otra, creo que la subí la otra, cuando estrenamos este parque... Ah, el mapa de paracaídas ese. No me agarra las cosas, vos lo está recontratildado, vos sabés. Y es que está jugando todo el mundo ahora, está cambiando el pase de batalla, todo. Es increíble. Supongo que vas a tener que invitar a vos, me parece. No, no me agarra las cosas, boludo. Es una cosa de loco esto. No, no. Dale, hacemos, si no podés, salimos y volvemos a crear que invito yo. No, la última nos matan y... me invitas vos. Dale, dale, sí, dale. Bueno, amigos, estamos acá, los monos... No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si no vamos el auto, no pasa nada. Mirá, miráte acá agarramos el helicóptero. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Vale, nada, 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 nada. Ay, say guns. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y 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 vamos a volver a acceder y a ver que sucede, porque esto se nos tilda, encima que somos medio mancos, se nos tilda en estos momentos difíciles y terminamos como ratas muertos no queda otra, no queda otra y yo creo que durante este mini discurso han pasado los 5 segundos, vamos a ver el intro de que y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No me aparece el arma en la mano. Gracias. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Gracias. We can land here. Gracias. 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 ¿Sabés por qué? Creo que es... A mí ahora, cuando se me actualice, que es a las 2 de la mañana de acá, en un minuto me va a cambiar el pase de batalla, en teoría. ¿Sabés? O sea, el pase de batalla es nuevo. Y toda esa mierda hace que... Porque me imagino que para sacar este y poner el nuevo, estarán haciendo algo, ¿sabés? Sí, no sé, pero yo no tengo pase de batalla, boludo. No, no es vos tenerlo. Aunque vos lo tengas o no, yo tampoco me lo compré todavía. O sea, tengo el viejo, el nuevo no. Pero aunque vos lo tengas o no, lo cambian y ponen los personajes, las armas nuevas, y sacan lo viejo y ponen lo nuevo. Para todo el mundo, ¿entendés? Y en el nuevo pase de batalla... ¿No viste esta arma nueva, loco? No, está, me encantó. ¿No la usaste? ¿Cuál? Un subfusil que se llama switchable... El MX-9 creo que. Pero no sé qué más tendrá. No, no, no. No, es otro. Switchable X-9. Y hoy agarré el MX-9. El que tiene Walter, ese que te convierte en cocodrilo. Sí. O sea que son dos distintos. ¿No? El Arduino va a venir. Ahí atrás la animación. Ahí atrás la animación. Me pausa y se me pausa, no sé si. Ah, la mierda, boludo, una bestia Yo no sé lo que hice de agarrar hoy ¿A cuál? Capaz que no me terminó ese Ese que decís vos Está en los subfusiles A ver 25 de daño, 85 de cadencia Un momento Pero todavía no está para Para tuñarlo Sí, es su chable X9 No, no sabés cómo va Como que todo se queda re preciso, re estancado ¿Entendés? Pará, un segundo, se me está cargando el arma No la puedo ver Yo lo que no me fijé es que ya bajé todo Eso es el... Capaz que está bajando alguna cosa, algo Dale, dale, ahí lo ves En la cosa, abajo a la izquierda Acá supuestamente están las armas, me parece Descargá todo, ve a mí los operadores Yo creo que justo manoteás Supuestamente manoteás alguna que no la tenés cargada y... Sí, descargá todo y ya está, boludo Que sé Yo la estoy descargando ahora No, aparentemente las armas solas Me faltan una vez, una vez también Un cachito No entiendo que es lo que tengo que ver, armero Personalizado Camuflaje Desbloqueado 300 MB, boludo De arma Claro, como para que no ande como el orto Ah Boludo, el juego pesa como 17 GB ¿Lo viste vos eso? Con todas las boludeces No Che Es una bestialidad ¿Qué pasó? ¿Viste lo de los camuflajes? Cambió todo A ver, a ver si me viene Armero Camuflaje Proyectos de camuflaje Desbloquear con éxito me pone Andá las armas ¿No tienen los signos de admiración? ¿Sesinito? Camuflaje Sí, acá no tengo yo con Qué pérdida Ah, de temporada, vale Tengo los completistas y de temporada Posta, qué loco Ahí está mejor No, no me salen todas Yo todas tengo en oro ¿Sabés? Pero en la web me dice camuflaje Me da como proyectos de camuflaje Desbloqueado con éxito No sé, después lo veo Se me está descargando una cosa Yo le voy a descargar todo Vamos a esperar Porque prefiero esperar un minuto Y jugar bien, boludo Que si no es un garrón Me la pasé a puteando Y sí, boludo Me pasa que ya no es divertido Porque te la pasás corriendo Hasta que te cruzás con uno Y te quedás ahí quieto, boludo No, pero aparte a mí ya ni eso Ya te digo Ni me agarraba el arma Ni me figura El que está viendo Es como si no hubiese agarrado el arma Cualquier cachivache Claro, sí No, boludo No, que se me descargue No sé qué carajo falta Ya tengo 97,5 de las cosas descargadas Según Ahí arriba lo pone Cuando vas ahí Sí, 98,9 Yo 97,6 ahora No, sí, porque si no es un pingazo Tío Tres Tres megas de velocidad, boludo Una verga Ahí, sí Una descarga A ver yo Baja uno también Yo no lo veo ¿Dónde lo ves eso? Ah, donde está la línea Tocás arma No sé lo que está descargando Ah, mi operadores Posta me pone ¿Y ese cuánto falta? 235,9 MB Lo va bajando Sí, pero a la izquierda está la velocidad De la línea amarilla eso Ah, justo A ver arma Kbps no me pone nada por ahora Está en armas descargando A ver Tienes que tocar la flechita A ver A ver 1,3 MB 1,2 Sí, una velocidad de mierda Ni siquiera un mega Son kilobytes Yo también Me llevo un pico de 3 Ahora 1,6 MB Claro Me bajó a 200 Kbps Una chotada la velocidad Como una que van a cagar matando Sí, sí Ya te digo Ahora estoy 1,9 1,7 2,1 y baja 900 Así A kilobytes ¿Sabes? Qué divino Sí, olvidate Te cagan a cuetazo Con la velocidad Que tengo yo De internet Sí, aparte Y eso que se supone Que es buena Acá Sí, no Acá también Pero ¿Cuántos dispositivos Hay en tu casa? Todo Hasta los televisores Y claro Acá también Voy a empezar a mancar Está chateando Con la cámara Con los amigos Está jugando Por la online No sé Se está metiendo El router por el orto Este cara A mi pobre table Le llega de eso 1,5 Mega Sí Una cagada Bolu Claro Me cagan la corchaza Lo deben ver A Rambo A cuadro por cuadro Lo de tu amigo Viste Se caga la tira Se cagan la risa Deben ver Viste que venís Como En cámara lenta Corriendo Sí, bolu Estos corques ¿Qué hacen? Viste Cagate Cagando Sí, claro Mirá este Bolu Tira para el costado No me pega Ni un tiro Claro Que va a pegar Sí Sí Porque a veces Me pasa Eso que vos decís Me pasa Que le estoy tirando Y el chabón Me desaparece Aparece en otro lado Y si el chabón Vio toda la secuencia Deciste Loca Que le tira Por ahí Se le cayeron las gafas Claro No sé yo Entendés Sí, sí No sé Bolu Porque acá Debes quedar Con un gili Bárbaro ¿El volte? Ahí ya me descargó todo ¿Sí? Sí Para ver a mí 99,2 Ya está Casi Grinch Grinch Dale Forro Ahí se quedó Estancado En 99,4 Que hijo de puta Loco Encima Te escucho así Mirá Se quedó En 99 Y no es que Te seguiste hablando Coma 4 O sea Se cortó Y siguió después La conversación ¿Me entendés? Sí Un asco Una cagada Bolu Porque o sea Vos le estás tirando A un tipo Y Y te haces eso mismo Pero en imágenes Y para vos Estás jugando todavía Sí Tal cual Mirá Una vez jugando al FIFA Bolu A revolver el teléfono Me quedé sin teléfono ¿No? Esa cajeta No Yo antes era así Pero ya No quiero llegar No quiero llegar a ese extremo Bolu Ya me Aparte me van a cagar Patar en el orto No Ya me calme Voy a preguntarle A mí Patear tele Eso Claro Cabrearme Agarrar el tele Meterle un patadón Un día planchando Bolu Me recalente Agarré la plancha La rompí toda La patada La tiré contra las paredes Y no Ya no lo hago más Esa cosa Pero Imaginate A veces Te voy acá Me pasa eso Tengo que pegar una suspirada Porque te pensás No me dan ganas Pararme A reventar la pantalla Al tabla trompada Pero bueno Es increíble Pero Sí, sí Pero bueno Me lo tomo con suada Porque si no Imaginate Bolu Aparte Viste que el chat Te volvió medio viejo Y tampoco está bueno Porque quedás re nervioso Que te hace bien Quedás peor Me parece Es un momento puntual Imaginate mi casa Cómo me Y encima Cómo te ve Vos imaginate Yo ahora pego un grito Como diciendo Pará Vos imaginate Yo pego un grito Y empiezo a pegar Piña al tabla Mi hija pobre Se re persigue Dice papi Y me voy ¿Qué te pasa? Sí, sí Sí No, pero aparte Posta que yo también Me di cuenta Que eso Me hacía peor A veces Cuando hacía esas cosas A ver Hay veces que por ahí Sí Está a punto de explotar Está bueno Meté un grito Sacudí No sé Un maderazo Contra la pared Te descarga Pero si lo hacé Toda la semana No Ya es un hábito No es que lo hacía A ver No pateaba un televisor Toda la semana Ya me entendés Sí, sí, sí Pero Si se te hace un hábito Es como cancelar Te vuelves así Estás todo el tiempo Re tensa Y todo te molesta El trip En la realidad Ya te digo Sí Olvídate Olvídate 99.9 Ya está todo Tío Venga Vamos a darle Dale Dale ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, de lejos no le pongo Oh, de lejos Oh, de lejos Oh, de lejos Oh, de lejos Cuidado ¿La viste? No, pero es que habíamos pasos por acá Y no me andas muy, muy fino así que We can land here Oh, de lejos 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 Oh, ya, perdón Se le dio a tirar la caja, que había marcado Mira, vení, vení Para el agua a la caja, la vida está en el agua Para, 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 para. Airdroping delivered. Oh, no tengo balas, no me he robado. ¿Puedo cargar ahí? Ojalá tiene ahí una cajita aquí adelante, si querés. ¿No tienes balas o no? ¿No tienes balas? ¿No tienes balas? ¿No tienes balas? ¿No tienes balas? Vení, vení, vení. Acá hay uno, vení. A ver, a ver, a ver. No, no, pero esa no tiene, las marrones. No está esa leche, boludo. No, yo quería ver, a ver si llegaba. Vení, vení. Acá te dejé 50 por lo menos. Ahí, ahí. Acá, acá. No tengo más. Tengo una escopeta y la, la otra. No, no, pero está bien. Por lo menos tengo balas, viste. 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 ¿Viste? Acá hay una verde... acá Se encuentro el... No estoy viendo hasta allá, pero últimamente el Buri No, 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 no No, 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 no ¿Tienes para curarse? Guarda que viene uno acá, eh De media, así de cerca, va como piña, bolola Mira, acá tiene una de curarse, loco Mono, violeta Amigo, de la caja hay otra Te veo que no estás curado No tenés violeta, te doy Ah, yo como un boludo no me erré Vení, acá en la caja hay otra Vení, te acompaño, vamos Metete, así te quiera Tengo, tengo eso, pero... ¿Verdad que hay algo acá que... Por... Ah, pero no hay Ahí está, tengo, ahí tengo, ahí tengo, me estoy curando Si, 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 si ¿Vos tenés? Si, si Si, le saqué al boludo este que matamos a él Ya, ahí viene uno Ya lo habías matado y yo lo veía bien Pero todo bien Che A ver Voy a buscar ese Quatri a ver si puedo ver esa caja que marqué Que no la agarró nadie, ¿verdad? Ahí viene, voy a buscar el Quatri que me saca el otro lado del Quatri Airdroping Incoming Airdrop incoming Airdrop. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... y empezaron a hacer un sitio no, no, yo no vi eso me he atropellado, imaginate pero que, ¿te piso otro? si pararon, estacionaron el jeep ese ahí, boludo, en la calle no, ¿posta? no, ¿en la calle o no? no, me atropellaron la estación de servicio a la parte de fondo de hecho no podía pasar porque había unas paredes ya se, boludo, quedaron para, un segundo, ¿eh? me voy a comer, Diego ah, vale así amigos una putana que funciona así, ¿verdad? vamos a comer unos cacahuetes y a Uh-huh. 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 Uh-huh.